Con el nene no se rima, no lo hace ni uno Yo nunca practico, igual yo los desayuno Bienvenidas, gracias por venir Muchas gracias, estamos tan aburridos Espérate que suba Chanti porque necesitamos que sea la dupla Pero mientras tanto te muestro Aquí es donde hago mis streams, está la gente Para que le hagas el chat desde acá Pues no veo nada, pero voy ¿Ya estás cieguita? Sí, muy ¿Qué dicen? No, dicen como uy, porque están bonitas Que qué mamás estás Y la cámara está allá, sí, la cámara está allá arriba Hola Bueno, mira, yo soy todo un caballero No puedo parquear el carro, les quedó grande Sí Yo lo parqué Ah, sí, es que es, bro Se puso la 10 Bueno, yo no puedo tomar mucho, pero igual voy a tomar ¿De qué te operaron? No, las cordales y estoy hinchado Entonces, como la gente hace memes cada vez que yo hago cosas Entonces prefiero que no hagan No, o sea que van a salir por 20 memes No, ¿por qué? Se consideran Desde que llegaron estaban traumadas Y es que ahí no van a funar, no van a funar Es que cuando Cuando dijimos que íbamos a venir Todo el mundo como prepárense porque las van a funar horribles No, no creas en esas cosas Lo que pasa es que la gente habla mucho sin saber Entonces, de pronto los clips salen de contexto O sea, las van a funar, pero no va a ser la gran cosa No, tía, no las van a funar, van a parchar re duro, se los juro, van a pasar muy bien Nosotros estamos analizando sus perfiles antes de que llegaran Ya nos contaron Sí, ¿quién les contó? Ah, nos mandaban los videos ¿En serio? ¿Y qué tal? ¿Qué vieron? ¿Vieron algo malo? No, vi Está bueno Está bueno, estábamos analizando Lo que no sabíamos es cómo iban a cada fin de semana a Cartagena Muy bien Todas las fotos hablan de eso Claro, primero empecemos por ahí Ya después nos presentamos bien Pero Pues empecemos por ahí ¿Por qué van los fines de semana a Cartagena? ¿Les gusta mucho? ¿Cartagena es lo mejor? Pues si vamos a Cartagena nos descuadramos Sí, si yo a Cartagena por lo menos nos ayuno por ahí en un mes Ay, tampoco, Dios mío No, sí, real A lo bien Entonces, ¿por qué van tanto? Normal, las pobas Están desparchadas No tienen nada que hacer aquí en Medellín y se van a recuchar por allá Es normal Rico pasear, por eso ¿Les gusta mucho pasear? ¿Y Cartagena es el lugar? Cartagena es espectacular Ya no, simplemente es una duda porque nosotros Nos carcomía la mente Vamos a Cartagena ¿Cuándo? Cuando quieran Ah, no, ya Ya empezamos Yo ya quería Ah, me van a los parches Yo a todo el mundo invito a Cartagena ¿Quién es la que invita a Cartagena? ¿Ustedes dos? Siempre grabamos los planes juntas ¿Y viajan juntas para todos lados? No ¿No? Ojalá Préximamente Préximamente Ah, bueno, si invitan a Cartagena, no otro mamá a Cartagena Yo, bueno Así me hay que Así me hay que en darle el mercado de mamá, pero vamos Prioridades 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 ¿Cuánto tiempo se quedan? No, depende Por ejemplo, una vez fuimos a un festival Nos quedamos como ocho días Uy Yo sé ¿Tú cuántos te quedaste? Como diez, como veinte Pero es porque Yo primero me quedo con mi familia después con la mamá Pero pues normalmente no ¿Te puedes coger un bonitito por allá, por favor? Un poquito Sí, epa Muy simple, pero literalmente le estoy tapando el rostro a ella ¿Y dónde vive? Sabaneta Me lo muevo a los Bernal Ah, ella es la que estábamos viendo tu casa Parece como la casa de la justicia De la finca Para nosotros, para que nos conozcas primero Yo soy streamer Por ahí pronto me has visto Me tira mucha mierda No me quiere la gente Y Yo veo que te quieren mucho ¿Acá? Ahí los dos Los dos somos streamers Los dos, tú también Ah, me quieren y no me quieren Te tratas de decir Sí, me quieren y no me quieren, ¿verdad? Ve, la silla está muy abajo, ¿no? Sí ¿Te quieren subir un poquito la silla? ¿O quieren estar ahí? Sí, sí Ah, está bueno Ah, bueno Bueno, entonces Los dos somos streamers Y Y bueno, Chanti, hable de usted, bro Ah, pues Yo no te había visto Yo creo que te Yo no sé por qué he visto por fila ayer ¿Sí? Pobrita, no me acuerdo Ok, vamos bien No, pues me presento Es que está muy pegado Sí, la verdad En esos momentos Andamos un poquito virales Gracias a Dios Pero no, ya Dejando el tema de reyes Y eres caleño Sí, obvio ¿Se siente mucho el acento? Sí Pues ya vino a ir a Camelilla Sáquenme Con él Pues, más o menos Pues mantenemos juntos Negocios, trabajos Estamos Bueno, mucho gusto Mi nombre es Juan Pablo Más conocido Es como el Chanti Tengo 21 años Y nada Caleño Caleño De corazón De corazón, obvio Bueno, ya les toca Ya les toca, sí Bueno, yo me llamo Isabela Yo creo que ya sabían Ahorita me salquearon Sí ¿Cuántos? Ah, bueno Tú ya sabes cuántos años tengo Porque yo estaba hablando contigo ¿Vos son el 21? Ok Tú eres más simia, ¿cierto? Es al principio Ah, ya después más abogados Hay que traer confianza Sí, hay un shotcito Bueno, ¿cuál de los dos les gusta? Se los teníamos preparados por ustedes ¿Quién en Royal Salud? ¿O Macajal 12 años? Pues este no es tan, este no es tan añejito Apenas tiene 21 años Apenas Sí Mira, va a ser breve Me va a ser breve de eso Me va a ser breve de eso Porque de pronto Muy suavecito Como para que le pongan el sabor Gracias ¿Y qué hacían hoy miércoles? Despiertas ahora Ah, verdad Feliz Día de la Mujer Feliz Día de la Mujer Gracias Sí, sí Este show es por ustedes Por el día de la Mujer ¿Qué es lo de hacer con lo de la silla? Que nada ¿Qué me están diciendo? Ay, ¿qué hay en la silla? Porque está muy abajo ¿Está muy abajo? Ah ¿Eso era para subir la silla? ¿Dónde está mi veluela? Es que no pudieron hacerlo en la silla Sí, por eso Era Subí la silla Era La pusimos así Parece que se sienta incómoda ¿Se siente incómoda así? Mira, ya lo que me está mandando la gente Pero la gente Es tu gente Tus amigos O sea, en mi última foto Hay 20 mil comentarios De que los vamos a dejar plantar Qué putas, veón No Ah, pero literalmente Pero tienes buenos fans Sí Son fieles Son muy fieles Gracias a Dios Está bien Bueno, vamos a tomar un ese show por las mujeres Este show es por ustedes, las mujeres Qué bonito Es la primera mujer que veo hoy en todo el día La primera mujer que vemos hoy en todo el día Un show por las mujeres Sí, un saludo ahí por todas las mujeres A todas las mujeres También están en el stream Sí Y a las mamás de ustedes Y toda la vuelta Qué rico, bro Bueno Está rico, está rico Entró bueno, entró bueno ¿Qué hacían ahorita? ¿Qué hacían ahorita? ¿Qué di a la mujer? Yo estaba comiendo con mis papás Y yo también ¿Eso hace? ¿Ustedes celebran así? ¿Son muy familiares? En estas fechas sí, obvio Los papás con los niños son Bueno, también es verdad Sí Que los papás con las niñas son más familiares, más cuidadosos Sí, eso Muy especiales No, pues ¿Y ustedes desde qué horas están acá? No, aquí ya hemos como tres horas y me cae cuatro horas transmitiendo Es que hoy es miércoles, esa es la situación Pero si no fuera miércoles, hubiera más cosas que hacer hoy Nosotros queríamos invitarla a comer y todo Sí, pero pues Ey, era un gesto bonito Nosotros dijimos Vamos a invitarla a comer Es el día de la mujer ¿Me entiendes? Hacer algo bonito por dos mujeres que no conocemos Tan tiernas Ey, es que nosotros somos bonitos La gente nos ve mal La gente nos ve mal Pero nosotros somos bonitos Somos tiernos Sí, yo he visto que los bunan mucho Porque hay veces tenemos un humor no pesado Sino que tenemos un humor en el cual nosotros no entendemos Y la gente no lo entiende ¿Sí me entiendes? Entonces como no lo entienden Empiezan a criticarnos A decirnos que habíamos una mierda Y todas las cosas Pero ya se pueden dar cuenta De que nosotros hemos peleado reparchados Vean, díganos ustedes ¿Qué opinas? Pero real, o sea Nosotros nos enojamos De lo que han visto de nosotros De pronto por ahí Yo sé que algo mal Yo solo he visto en TikTok Que si los bunan Pero pues Es verdad Es un humor Es un humor diferente ¿Pero nunca has dicho Esta bonorra no me cae bien? No, en serio Yo he dicho como ¿Cierto que sí lo has dicho? Yo me pongo a pensar ¿No se lo has dicho? ¿No se lo has dicho? Yo me pongo a pensar Pero tú la miras a ella Como que ella le hubiera dicho No, o sea No, es normal No, es que es normal Si hemos visto cosas como belles Que decimos como Se pasó Se pasó No, no es mal Porque aún no sabemos nada Eso No te conocen Es que es normal Mira Me encantó Me encantó Es una explicación Sí, cuando alguien viene Normalmente Crealas que Yo sé que Antes decía Ah, este mal me cae mal Pero tienen que sentarse Con unos cinco minutos Para que entiendan Qué clase de personas Uno también Pero bonito que Es O sea Que cambien esa opinión Ahorita Riegan la voz De que somos increíbles Sí Ahorita publicamos En Instagram Los mejores Sí Nos encantó Ah, ustedes usan Twitter Yo no Sí Es que tú tienes más pinta De que Eres más de la De Más internauta No, no, no No sé eso Internauta Es que mantienen ¿No sabes qué internauta? Ay, qué pasa Que mantienen redes Que mantienen redes Sí Es que mantienen las galaxias Que esa mierda No, no, no Eso es un astronauca Sí, eso es un astronauca ¿Y eso escucha Twitter? Eh, pues normal Entonces tú sí se enteras De las lunas mías Yo no Yo solo las veo por TikTok No, dilo, dilo Dilo, dilo Acá es Dilo, dilo Es que estuve Donde hablan en Twitter Donde dice Alondo Ah Ah, yo también me enteré de esa Es que esa fue por la que yo Es nuestro miedo No, ey, bro Mira Eso no fue culpa No quiero ser Alondo 2 Eso no fue culpa de nosotros Nosotros no somos malos Eso fue culpa de ella No Ey, es que en realidad No pasó nada malo Es que de ninguna parte Pasó nada malo No pasó nada mal O sea, yo ni siquiera supe Qué pasó, pero A mí ya se me olvidó Pero En resumidas cuentas Llegaron Y fueron personas Que llegaron O sea, ya después Y Salondoño habló Que ella estaba En un mal día Entonces llegó Una actitud Pero yo la vi bien Pesada Pero para la gente De pronto no Porque la gente Está acostumbrada A otro tipo de actitud De las mujeres Que vienen acá Digamos, estar más activas Sí, más parchas Pero es normal De pronto Si no nos conocen O están nuevas Ustedes saben Como que no le tienen miedo A la gente Al público ¿Cierto? Son más Tú sí estás más como Yo tengo más miedo ¿Pero miedo por qué? No sé Decinos cuáles Pero es que vos no puedes tener un miedo De que alguien te juzgue Porque la persona A mí ya me fonaron mucho En el colegio Entonces ya no me... Eso O sea, si ya te... No te puede dar miedo Que alguien te juzgue Que no te conoce ¿Me entiendes? Pues es como que me juzguen Sino como... No sé Cagarla delante De todo el mundo No, es como que... Sepan de mí Ah, o sea Tú eres reservada Pues no sé No En ese momento En ese momento sí Pero... Pero yo sí soy reservada Sí O no Mentira Yo soy relajada No, yo también soy reservada Sino que también es reservada A mí que no me gusta ni la cara No, a mí no me gusta mostrar la cara Ay, sobre todo Es porque está operada No, bueno Entonces Pero reservada ¿En qué sentido? Digamos Con tu grupo de amigos Si eres más Abierta Habla relajada Sí Charlas pesado Y tienes un grupo de amigos muy grande Sí, tengo varios Claro Porque pues Cartagena No conoce mucha gente, ¿no? Obvio No, nosotros casi no Porque nosotros no somos mucho de Cartagena Fin de semana Pero usted sale, ¿no? Obvio Pues salimos Pero en La verdad Relajaditos Pero es que igual si tú sales Yo creo que todo el mundo Sería pidiendo fotos No 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 conocerías a nadie No, nosotros siempre que salimos Vamos a lugares más Pues no decimos dónde Y Nos parchamos nosotros Pero tú has ido a Palma Y allá va mucha gente Sí, pero siempre Que voy a Palma Nos hacemos en una parte Abajo Y nos hacemos detrás de carros ¿Me entiendes? Siempre tenemos como estrategia Pero no nos molesta Que nos pidan fotos Ni nada No es por eso que no salimos Salimos es por No salimos es por trabajar Por Porque no tenemos con quién A menos de que ustedes Quieran salir con nosotros Ya esa es otra situación Eso ya es otro cuento Claro Ya si ustedes algún día Quieren salir con nosotros Nosotros nos ponemos la 10 Porque ya en este momento Salieron ustedes Nos toca a nosotros salir Eso Obvio Claro Así es Bueno, acepto No nos ha tocado ir a recogerlas Llevarlas a este lugar A este Y que les demos el tour Porque bien lejos Me gusta ir también Fuera de la ciudad Para tener un poquito De privacidad También Para estar alejado De la ciudad Pero entonces ¿A ti no te molesta Que todo el mundo Se vea Mira fotos Mira fotos Todo el tiempo Es que yo casi no salgo Entonces O sea No llega un punto Donde me fastidia Pronto si me fastidia Si voy a un centro comercial Sí O sea Ya es normal Que uno va a un centro comercial Y de pronto sí Pero no La verdad Uno nunca Y los seguidores Como tú dices Ellos son tan fieles Que ellos saben Ellos no son fanes Fanes Ellos como que Hey, háblalo A veces ni piden foto Entonces Es más normal Pero eso es cool Como que te saluden No que sean como Encima Claro Porque es que Estamos hablando De un streaming O sea La gente Sí o sí Van a saber Qué persona eres Tú no puedes Desimular una persona Haciendo un stream De tres horas Tardo o temprano Tu personalidad real Total Se van a dar cuenta De que eres Entonces Ellos ya saben Que es uno Que les gusta Que les gusta Lo conocen De pronto También por eso Tu miedo De pronto Tienen algún guardado Que dice Mañana vas a entrar En TikTok Y tu caro Por dos manos No ¿Quién de ustedes ¿Quién de ustedes Hace cosas en redes? ¿Cómo así? O sea Que le vas a más Bailes en TikTok TikTok Las dos hacemos TikTok Ay, ya nos van a buscar En TikTok No No, no, no Pero para qué hacen TikTok Si no quieren que las busquen Oh, yo no se me agradezco Y por eso Pero nunca buscan crecer Pues Pues como que no Lo hacemos por Por diversión Por menos hobby Por recocha No, para ser Pues súper famosa Pero mira que nosotros Nosotros también lo hacemos así Porque nos gusta Claro ¿Se pillas? Es que uno crece Sin querer Muchas veces O sea Ya cuando uno Cuando es trabajo Ya uno tiene que intentar crecer Tú creciste sin querer Sí Y ya después Quise crecer más Sin querer fui viviendo Y ya después No, bueno Vamos a crecer ahora sí Oye, es que cuando uno ya se pega ya Claro Entonces Pues que vean su TikTok No está mal Entonces sería chimo Porque digamos Eso es como Ver que digamos Lo que te gusta a vos Le está gustando a la gente ¿Sí pillas? Porque cualquier persona no baila Por lo menos yo no bailo Yo no bailo Yo tampoco bailo ¿A quién fue la que íbamos bailando? A ella ¿A ti? ¿En dónde? Es que bueno Vimos como una publicación en Instagram Ah, pero es porque yo soy bailarina ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Se llama ese estilo de bail? Danza urbana y mejor con el hip hop Eso, hip Uy, remelo Uy Ah, pero qué duro eso De buena Yo sé mucho Sé bailar salsa Y bachatica Ah, yo no sé nada de eso No sé bailar Uy, Chanti Perdí 6 de cero No, antes gané yo Tú eres caleaño Y tú debes bailar muy bien Obviamente No se marcarás el duro bailar Pero debes bailar rey todo Obvio Cultura general No, pero Chanti Pero ese güero baila más que Tienen unas técnicas muy extrañas Que no Sí Vienen exportadas ya Sí, es bailar No, eso no es lo mío Lo mío es hacer la risa Solteras las dos Verdad, ustedes tienen novio Tienen pareja Perdón, pero me tengo que acercar a leer Porque en serio estoy súper ciego ¿Qué dice? No sé ¿Por qué se ríen? Porque hicimos la pregunta Importadas ¿Están solteras las dos? Ay, yo creo que como que ahí se demoraron ¿Este? Sí Obvio ¿Vos sabes que si en realidad yo tuviera una novia o una pareja Estaba en este momento así parche hablando con usted? No, porque tendría una pareja que en este momento me estaba esperando y me estaba diciendo Ey, son media dosis O sea, que te gustan tóxicas No, no, si fue que sean tóxicas Mira, si yo tuviera una pareja ahorita No estaría acá Porque estaría con ella celebrando el Día de la Mujer Ah, me iré a ver No, pero es que A ver, no entiendo por qué todas caen No, yo no les caigo No, no Todas caen Todas caen No, no, no ¿Llegó el qué? Ah, y el Rappi Solo un momentito que pedimos un Rappi Quizás ¿Está en la puerta? Ok Vale, todo bien Él llegó ¿Está ahí en la puerta? Quizás No, pues hay que ir por él Obvio ¿Quieres que haga yo? No Yo abajo entonces Como ya fuiste por ella Bueno, le voy a servir otro shot Bueno ¿Y qué tan buenas son tomando? Ya tienen ese sistema Genial Ey, pero me encayeron re bien Tienen una muy bonita energía Ay, también Sí, no, en serio Tienen una bonita energía Mira que normalmente uno sabe Cuando uno siente, ¿no? Sí, total Uno siente el ambiente pesado muchas veces ¿Te ha pasado? Sí, con esa bandoña ¿En qué íbamos? ¿Qué más? Ah, bueno Yo les estaba haciendo preguntas De a ver si eran malas o no Sí, sí, sí Ey, me probaron de que no son malas ¿Por qué? Lo que dijeron Realmente si van a Cartagena a disfrutar Realmente a disfrutar Son bonitas personas Si van también a Besasity No son malas personas ¿Sí o qué? Es disfrutar el momento Somos juiciosos Sí Eso, son juiciosas Estudian, trabajan ¿Qué hacen ahorita? Trabajo y ya casi estudio Y ella ama Uy Qué bien O sea, está sacando tiempo para nosotros Muchas gracias Real A lo bien Pues de Isa Porque me obligó No Pero no te vas a arrepentir La verdad vas a pasar muy bien Ey, mira Demasiado bien Ahorita estamos sentados Pero les debemos una salida de verdad Sin compromiso A lo bien Sí, sí ¿Y qué les gusta hacer? De todo Pues que Podemos salir de fiesta Podemos llevar a los lugares A conocer bacanos Aquí en Medellín tenemos muchos lugares buenos ¿Cómo que Andrés no está ahí? Muchos lugares Nosotros les hacemos de muy mente abierta Rumbiamos Y si es de ir a comer Vamos a comer Si es de ir a jugar bolos Vamos a jugar bolos ¿Sí me entiendes? Tenemos diversidad Tenemos diversidad ¿Ustedes oigan bolos? Nos gusta Ahí está el parche La bolera aquí en Bigado es muy dura ¿Saben cuál es? Bowling Esa es muy buena O sea, todos esos parches Nosotros podemos hacer lo que ustedes No, no Ustedes hacen lo que nosotros Queremos invitarlas Y después ustedes dicen Eso sí está bien Por ejemplo ¿Con qué música les gusta Rumbián? Con Tohar La verdad nosotros Escuchamos desde Shakira Hasta Maitá Hasta Morar Nos vamos a llevar a venir el bote ¿Esta cuál? La electrónica No, yo escucho también electrónica ¿Qué? Ah, sí, electrónica También escuchamos mucho Otro muchachito, por favor Que me estoy como enfriando No sé Sí, sí, tienes toda la razón ¿En serio no tienes calor? Ey, no Es que no está haciendo calor Mira, bebé Te voy a hablar claro ¿Vos sabes que en Kali? Es que en Kali hace mucho calor En Kali hace mucho calor ¡Qué guaracha! No, pero yo vivo acá Ay no ¿No les gusta la guaracha? No ¿No? ¿No te gusta el techno? El dancehall y todo eso Obviamente sí, ¿no? Uy, a mí me encanta el dancehall El dancehall de Chimba Pero me da que el dancehall Aquí en Medellín lo bailan muy diferente Como lo deben en Kali En Kali es más como un perreo No sé Ah, porque no saben bailar, ¿no? No, pues digamos Es diferente Pero si bailan un dancehall Como un perreo No saben bailar ¿Qué pasó? Uy, no la veo tan bien ¿Qué es la bogata? ¿Qué es la bogata? Ah Mira, bebé No, la gente es muy graciosa O sea, en realidad uno se vuelve gracioso Gracia a la gente Sí Mucha gente trasnocha por verte Ahorita me estaban diciendo Que tenían que madrugar Que llegara Y hoy se están trasnocha ¿No saben por qué? Porque es día de la mujer Y por eso ustedes son las invitadas Hicimos ese stream más que todo para ustedes Y ustedes les van a encantar tanto Van a querer volver Van a querer volver Y los van a ser para invitar No, no sé Vamos a invitar a salir Listo Y ya después Si les gusta la salida La volvemos a invitar Y les cuentan a la gente Cómo les fue con nosotros O sea Las dos van a ser una muy buena impresión De los hombres No y pase demasiada Ey, no tos por nada Yo sé que es día de la mujer Pero es una oportunidad muy grande Que salgan con nosotros Porque nosotros somos personas muy exclusivas Exclusivas Aparte eso también Unas personas muy educadas Si tú ya No Y sinceras Y sinceras también Ay, humildemente pues No, porque es que Hay principios y valores Como personas Que los hombres tienen que tener Bien recalcados Para poder resaltar A diferencia de los otros Exactamente Porque vos sabes que hay hombres muy patanes Uy, eso ni hueco Que literalmente Te van a sentir No te hacen valorar Como la mujer que sos ¿Sí pillados? Y para no tener una mujer así Lindo Como ustedes dos aquí No tienen que tratarlas muy bien ¿Sí me entienden? Chanti le estás coqueteando Bro No, estoy tirando Chanti, chanti Estoy tirando Chanti Estoy tirando factorías Salud 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 Yo me tomo el mío ya ¿Otro? Bueno, yo me tomo otro No, pero sí Son factorías Son factorías Hay que tirar Que pronto un hombre Nos atreve a decirlo ¿Por qué? Porque no sé Es verdad Porque un hombre No es capaz de decirle Esta mujer está muy linda Yo la verdad Ya le dije Que son muy hermosas Sí La verdad sí ¿Por qué?